Bienvenidos al episodio 30 de Sabiduría Franciscana. Mi nombre es Michelle Allier y hoy soy su anfitriona. Estoy encantada de tener con nosotros a la hermana María Brizuela, una hermana franciscana de Frankfurt, Illinois, para explorar los caminos inesperados de su llegada a la rama de la tercera orden regular del árbol genealógico franciscano. Bienvenida, María. Gracias. Es genial estar aquí. Bueno, estoy muy agradecida de que podamos compartir este tiempo juntas. María, eres una hermana franciscana del Sagrado Corazón de Frankfurt, Illinois, y has estado en una comunidad religiosa durante casi 18 años. Actualmente eres la directora vocacional de tu congregación, acompañando a las mujeres en su discernimiento sobre una posible llamada a la vida religiosa. Anteriormente, trabajaste en el Centro Médico de San José, en el Servicio de Alimentos y en la Sala de Emergencias como conserje. Eres la menor de ocho hermanos, nacida y criada en Filipinas. En 1990 emigraste para unirte al resto de la familia en California y tuviste la bendición de disfrutar del mar y las montañas. Notas que solo para complacerte, Dios te llamó a las tierras planas del Medio Oeste, tierras que has llegado a amar después de estar aquí desde 2004. En este nuevo año, esperas que nuestra familia humana sea más consciente y celebre lo que nos une más que lo que nos separa. María, te conocí cuando ambas vivíamos en la costa oeste de California, algunos años después de que te mudaras a los Estados Unidos desde Filipinas. Estabas en una búsqueda espiritual y mirabas varias comunidades, incluida la mía. A medida que discernías tu hogar espiritual y comunal, nos mantuvimos conectadas como amigas, un regalo por el cual estoy agradecida. Es una bendición tenerte en el podcast. Espero con interés nuestra exploración de hoy. María, has sido una hermana, como he señalado, durante más de 17 años. ¿Cuáles han sido algunos elementos claves en tu camino de fe, incluyendo cómo conociste a los franciscanos? Bueno, yo diría que la conciencia del donde de Dios, y uso esta palabra, pero creo que la otra palabra para esto es la omnipresencia de Dios, es clave para mi viaje de fe. He sido formada e informada por mis padres en mis años de juventud que Dios está en cada lugar y en cada evento de mi vida. De hecho, todo comenzó cuando mi mamá y mi papá me llevaban a la iglesia por la devoción del primer viernes al Sagrado Corazón de Jesús, cuando yo era una niña. Mis hermanos me recuerdan esto. Aparentemente hacía mucho ruido cada vez que estábamos en la iglesia. De alguna manera, podría imaginar eso. Me conoces bien. Fue una de esas conversaciones entre padres e hijos que me llamó la atención. No recuerdo en particular cuál de ellos me explicó lo que estaba pasando y que me callara. que mejor me pusiera a hablar con Jesús, que estaba en la custodia. Y sabes, funcionó porque era como, ¿es realmente Jesús y yo puedo hablar con Él? Así funcionó hasta que llegó el momento en que se llevaron a Jesús. Lo encerraron y se lo llevaron. Así que la niña no estaba muy feliz. La niña en mí no se sentía muy feliz. Aparentemente comencé a llorar e hice una escena de nuevo. Y me preguntaron, ¿qué pasa? Y les dije que no habían terminado de hablar con Él y lo habían encerrado. Vaya. ¿Podrías tomarte un momento y decir qué es una custodia para quienes no están familiarizados con este término? Claro. Una custodia es donde ponen la hostia consagrada y la colocan al frente. Es más grande para que la gente pueda ver la Eucaristía, la hostia consagrada, para mostrar a Jesús para que la gente lo vea y oren con Él. Gracias. De todos modos, creo que esta es una experiencia que me traumó un poco. Eso también explica por qué no podía manejar la adoración. Porque estaba muy traumada con eso. Pero tengo que darle el crédito a mis padres. Ellos eran muy buenos. Con esta experiencia, le explicaron a mi joven mente que podía hablar con Jesús o con Dios en cualquier lugar, en cualquier momento. Y fueron tan convincentes que lo hice. Empecé a hablar con Dios, especialmente cuando sabía que estaba en problemas, lo cual probablemente era la mayoría de las veces. Sí. O cuando me peleaba con mi hermano, uno de mis hermanos, especialmente en esos momentos en los que perdía la pelea. Sí. Eso suena como un problema. Así que esto se convirtió en una nueva normalidad para mí, incluso a una edad temprana, en la cual no tenía miedo de tener una conversación con Dios y en realidad se llevó a cabo en mi vida adulta. Yo no sabía a dónde me llevaría esto y qué significaría para mí a medida que envejeciera. Así que esa es mi experiencia en lo que a eso se refiere. Yo, como dijiste en la introducción, nací y me crié en Filipinas y aprendí sobre los franciscanos gracias a nuestro santo patrón, San Pedro Bautista, o como probablemente lo llamamos en Filipinas, San Pedro Bautista. Él era un misionero español, llegó a Filipinas, fue el jefe de los misioneros franciscanos que llegaron a Filipinas, fundó nuestro pequeño pueblo y lo dedicó a San Francisco. Así que nombró a nuestro pueblo como San Francisco del Monte, que se traduce como Monte San Francisco. Los frailes se establecieron ahí en 1590. Así que tenemos una larga historia de presencia franciscana. Yo solo diré, ¡guau! Y celebramos también el privilegio de que el santo patrono viviera y caminara por las calles de nuestro pueblo. Tú sabes que él era un misionero ardiente, así que denunció los abusos de los españoles. ¿En serio? Lo que en realidad no hizo muy felices a los españoles. Así que le pidieron al rey que lo sacara de ahí y así más tarde fue misionero en Japón donde se convirtió en uno de los protomártires de Japón en 1597 con el famoso jesuita Paul Mickey. Es una historia con mucho fundamento y qué hermoso que te hayan recibido en ese pequeño pueblo con esa herencia. Oh, sí. Fue como, bueno, conocemos a San Pedro Bautista, pero conocemos a Francisco quizás. Así que la parroquia en sí no se dirigió hasta 1931. Así que yo era una joven cuando me involucré por primera vez en la parroquia a través de la Legión de María. Y cuando eso se desvaneció, regresé a la parroquia al final de mi adolescencia y me involucré activamente en el Ministerio Juvenil. Fue entonces cuando conocí más personalmente a los frailes franciscanos y les debo mis primeros años de lo que llamo mis años formativos en mi viaje espiritual, porque algunos de ellos se han convertido en mis directores espirituales y mentores. Yo estaba en un ministerio de jóvenes por lo que ayudaron a sentar las bases y eventual y directamente trabajé con ellos como animadora de misiones para la Unión Franciscana de Visionarios. Así que esa es, en cierto modo, mi breve introducción a los franciscanos. Una introducción que tiene raíces muy profundas y es realmente hermoso escuchar cómo fuiste recibida en esa tierra fértil. Bueno, ¿qué tal si nos pudieras contar algo sobre cómo decidiste entrar en el proceso formal de formación y discernimiento que te llevó a ser una hermana franciscana, incluida la elección de hacer los votos de por vida? Si me permites esto, ya sabes, mi breve historia vocacional. Cuando probablemente estaba en tercer grado, conocí a la amiga de mi hermana que vino a visitarme. Regresaba de la misión en África, uno de los países africanos. entonces compartió su experiencia misionera y probablemente me estoy olvidando de los detalles de cuál fue su historia, pero lo que puedo recordar es cómo estaba ella cuando compartía su historia. Estaba tan animada y yo siendo aún una niña que cursaba el tercer grado, estaba fascinada porque nunca había conocido a alguien que pudiera contar historias y hacer que se sintiera como si estuvieras ahí. Fue así que capturó realmente mi mente joven y me dije a mí misma, quiero ser como ella, quiero ser una misionera. Pero al mismo tiempo pensé, también quiero estar casada y tener una familia grande como la mía, disfuncional pero divertida. No solo nos amamos, también nos gustamos, especialmente ahora que casi hemos pasado nuestra edad dorada. De todos modos, avancé rápido. Tenía 44 años cuando sentí que faltaba algo en mi vida, pero no era el hecho de que tenía esa edad y todavía no estaba casada y no tenía hijos. En una de mis conversaciones con mi director espiritual, ella me ayudó a desempacar y nombrar lo que me faltaba. Y siguiendo nuestra conversación con algunos amigos de confianza y mi familia, ayudaron a confirmar lo que surgió de la perspectiva que obtuve de mi director espiritual. Fue algo así como lo que llamaríamos un discernimiento comunitario, donde me confirmaron y afirmaron por lo que supieron y presenciaron en mi vida. Esta fue mi primera experiencia de eso. Tú sabes, normalmente no pedía la opinión de otras personas cuando tenía que tomar decisiones, pero de alguna manera hubo una gracia que me animó a preguntarles. Así que lo hice. Ahora entiendo que esa fue la forma en que Dios me introdujo a una experiencia comunitaria formal y la celebré. Entonces, en otras palabras, simplemente expandiste el círculo más allá de ti y Dios o de ti y tu director espiritual y descubriste lo que otros confirmaron, afirmaron o ayudaron a afirmar lo que estabas logrando por tu cuenta. Y eso fue una buena experiencia, una experiencia comunitaria, ¿verdad? Sí. Guau, vaya, eso es hermoso. Sí, y en realidad fue muy divertido porque fue como especialmente uno de mis hermanos comentó, yo pude verlo venir cuando tú dejaste tu trabajo y fue como, espera un minuto, ¿cómo es que todos los demás lo vieron antes que yo? Así que fue como, guau, ¿sabes? Estaban viendo algo de lo que yo no estaba al tanto. Correcto, y parece que también fue parte de confirmar ese deseo. Querías casarte, pero también querías ser misionera y de alguna manera esta parte comunitaria ayudó a refinar o enfocar de qué forma podrías tomar el cómo seguir adelante con ese deseo mutuo, ¿sí? Sí, y en realidad como dije, casi 18 años en esta vida, cuando hablaba de mi vocación siempre decía que mi deseo de ese entonces Dios lo ha cumplido de una forma diferente. Sí, sí. Ya sabes, entonces. Eso es encantador. Recuerdo que estábamos en una clase esa mañana sobre San Francisco y la creación y una de las cosas de las que hablamos fue que San Francisco tenía esta percepción realmente hermosa de que toda la creación era su hermano y hermana, que todos somos parientes. Y eso es algo de lo que estoy escuchando, tu deseo de matrimonio y una familia numerosa. Bueno, tienes una familia numerosa, tienes tu comunidad religiosa y las personas a las que acompañas, las personas a las que sirves, los círculos en los que te mueves, todos son familia. Sí, y creo que fue el año pasado. Estaba compartiendo con una amiga, era el día de la madre y dije, cada día de la madre me pega porque no soy madre. Pero entonces, lo que me dio consuelo es que uno de los escritos de Francisco habla de que somos madres. Ya sabes, cuando damos a luz la palabra en lo que somos y en cómo somos. Amén. Pondremos un enlace a ese pasaje en las notas del programa porque es un pasaje tan hermoso. Me alegro que hayas mencionado esto. Así que todo eso se movió aquí en relación con el discernimiento comunitario. Y lo que escucho es que ese tipo de aspecto común o colectivo o relacional de tomar decisiones prudentes permanece contigo todavía. No es que vas y eso es lo tuyo, ¿verdad? Sí, sería fácil, pero, hey, ahora soy parte de una familia más grande. Oh, sí, hermoso. Bueno, gracias. Como has señalado, has estado viviendo la vida franciscana durante varios años. ¿Puedes contarnos un poco hacia dónde te ha movido el espíritu? ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué has visto en el camino? ¿Qué te gustaría compartir? Al vivir esta vida menos de dos décadas, siento que he sido más abierta y me he hecho cargo, ya sabes, de mi herencia franciscana que tiene más de 400 años en Filipinas y es la espiritualidad franciscana. Cuando era joven, solía preguntarme cuando veía a los frailes en la parroquia ¿por qué siempre estaban alegres? No solo estaban felices, estaban llenos de alegría y de nuevo me dije, quiero algo de eso. Quiero saber de dónde viene eso. Quiero experimentarlo y fue como, eso se convirtió en una búsqueda para saber más sobre por qué, qué los llena de alegría. Cuando estaba en misión haciendo trabajo voluntario en Santa Bárbara, también experimenté eso con los frailes jubilados y seguro hubo días en que los frailes los mayores no estaban teniendo buenos días, pero en general hubo más momentos de gracia en los que fueron testigos de ese profundo sentimiento de gratitud que los ayudó a superar los desafíos del envejecimiento y la paz y la alegría se hacen evidentes en quiénes son y quiénes eran y para mí fue como hay algo con esos franciscanos. Era como hay un patrón aquí. Sí. Y ahora como miembro de nuestra congregación siento la misma sensación de alegría en las figuras sabias de mi comunidad. Pues he visto, sé y entiendo que nunca es fácil perder la independencia y depender de otra persona para que se ocupe de tus necesidades. Pero tuvimos grandes hermanas que testimoniaron con alegría y gracia esta dura transición. Una hermana que me lo pone en perspectiva es nuestra hermana June Doves. Cuando se jubiló tuvo que mudarse a la casa madre ella era una galleta dura. Observé desde la distancia porque estaba indirectamente involucrada en su cuidado cuando se mudó de regreso a la casa madre. Lo primero que pensé fue que sería difícil cuidarla porque siempre estaba a cargo cuando estaba en el ministerio activo. y Dios para mostrarme me dio la oportunidad de sentarme con ella. Para mi sorpresa la encontré contenta de estar en casa. Me dijo que estaba contenta de no estar a cargo. Por otro lado dijo que le tomaría mucho tiempo acostumbrarse a hacer lo que le dijeran que debía hacer. Ambos son ciertos. Es como oh sí lo sé entonces lo que tengo ya sabes me doy cuenta de que tal disposición no sucede de la noche a la mañana. Ser alegre y llena de alegría para mí es un camino de vida. Es una elección que estoy invitada a hacer todos los días. Sé que soy un trabajo en progreso pero eso no debería ser una excusa para que sea complaciente. Correcto. Sé que tengo que tratar continuamente de nutrir esta parte en particular de lo que soy como franciscana y es difícil construir este tipo de disposición si no estoy arraigada en el amor de Dios por mí. Especialmente porque la ilustración de Francisco de la alegría de la alegría verdadera y perfecta es contraria a la intuición. Si me lo permites me gustaría leer la historia corta de la versión de Francisco de la alegría verdadera y perfecta. Perfecta. Sí. Déjame agarrar el libro. De todos modos aquí está Francisco con el hermano León la tradición biográfica del siglo XIV en el discurso no saltaremos esa el mismo hermano relató en el mismo lugar que un día en Santa María el bienaventurado Francisco llamó al hermano León y le dijo hermano León escribe él respondió mira estoy listo escribe dijo que es el verdadero gozo así que Francisco contó una historia llega un mensajero y dice que todos los maestros de París han entrado a la orden escribe esto no es verdadera alegría o que todos los arzobispos y obispos más allá de las montañas así como el rey de Francia y el rey de Inglaterra hayan entrado en la orden escribe esto no es verdadero gozo de nuevo que mis hermanos han ido a los incrédulos y los han convertido a todos en la fe de nuevo que tengo tanta gracia de Dios que curo a los enfermos y hago milagros les digo que el verdadero gozo no consiste en ninguna de estas cosas entonces que es la verdadera alegría regreso de Perugia y llego aquí en la oscuridad de la noche es invierno lodoso y tan frío que se han formado carambanos en los bordes de mi hábito y siguen golpeando mis piernas y la sangre brota de esas heridas congelado cubierto de barro y hielo llego a la puerta y después de tocar y llamar por un rato viene un hermano y pregunta ¿quién eres? hermano Francisco respondo vete dice esta no es hora decente para estar deambulando no puedes entrar cuando insisto responde vete eres simple y estúpido no vuelvas más con nosotros aquí somos muchos como tú no te necesitamos me paro de nuevo en la puerta y digo por el amor de Dios llévame adentro esta noche y él responde no lo haré ve a Locard de Croisers y pregunta ahí te digo esto si tuviera paciencia y no me turbase en esto consistiría el verdadero gozo así como la verdadera virtud y la salvación de mi alma es una cita difícil ¿no? sí y me encanta el hecho de que el fraile lo llame estúpido y le diga tenemos muchos de ellos como tú y me encanta que les enviaran a los Croisers porque a solo una hora de nuestra casa madre nuestros hermanos los co-hermanos los Croisers viven y estábamos representando esta historia en particular en un momento en la casa madre y tuvimos dos de los jóvenes hermanos allí y en la parte de atrás gritaban en ese momento ven para acá te llevamos fue toda una dramatización y hay mucha verdad ¿no? sí y fue como wow vaya gracias por esa historia tan rica y también tus reflexiones sobre el envejecimiento con gracia los testigos entre nosotras que encarnan eso es realmente un regalo para los demás de nuestras comunidades pero también para la sociedad en general así que para ti para mí más en nuestra comunidad de mediana edad esta es una invitación e inspiración para nosotras bueno cambiemos un poco el enfoque aquí dar un paso atrás y mirar el panorama más amplio de la vida franciscana que se vive hoy ustedes y nosotras somos parte de esa tercera orden regular una de las ramas de la familia franciscana como se señaló anteriormente puedes contarnos algo sobre cómo nació y evolucionó la tercera orden regular ah bueno para refrescarme la memoria de mis primeros días de formación verdad traté de recordar lo que pude el estilo de vida penitencial de francisco ha inspirado a mujeres y hombres de todos los ámbitos de la vida seguirlo de alguna manera creo que con lo que sucedía en la región y sus alrededores en su época francisco atrajo más la atención en nuestras lecturas franciscanas de esta semana es como las lecturas se enfocan en francisco como una luz en la oscuridad de la experiencia de la gente en ese momento por eso se sintieron tan atraídos por él y creo que fue el anhelo de luz de este grupo de personas que se sentían perdidas y sin esperanza que francisco en su generosidad hizo lugar para otros que luego eventualmente se convirtieron en lo que conocemos como tercera orden primero estaban los penitentes que seguían viviendo su vida como si estuvieran casados y con hijos y que trabajaban fuera de la ciudad y los solteros y de este grupo en particular probablemente creció una multitud más grande que quería más que optó por vivir una vida en común y creo que aquí es donde evolucionamos como TOR hice una especie de búsqueda en línea y no sé qué tan creíble es esto pero esto es lo que encontré cuando estaba mirando acerca de la aprobación real de los TOR cuando sucedió y esto lo encontré en la enciclopedia.com que lo dio Nicolás V el 20 de julio de 1447 en su carta apostólica Pastoralis Offici en la que recomendaba que estos terciarios se constituyeran como una verdadera orden mendicante y fue como wow eso fue genial ¿sabes? antes de obtener esa aprobación teníamos la regla así que vuelvo a pensar si Francisco no hubiera sido tan abierto y generoso para dar la bienvenida a las personas que quieren caminar por el camino que él estaba caminando no sé dónde estaríamos y por eso siempre me fascina el espíritu de generosidad de los franciscanos que según mi experiencia son muy acogedores y ya sabes incluso antes de que fuera parte de la familia recuerdo al padre Howard Hall quien ya murió cuando yo era una voluntaria del pacto él siempre me decía siempre hay un lugar en la mesa de la familia franciscana para aquellos que aman a Francisco eso es hermoso y me veo a mí misma como eso es lo que me impidió incluso considerarse ser aceptada oficialmente en la familia franciscana porque ya pertenezco como una extraña siempre diría que formé la cuarta orden sí son solo tres órdenes dije sí solo hay tres órdenes oficiales pero yo soy franciscana fuera de orden fuera de servicio me encanta más allá de los límites de ahí sí sí entonces recuerdo que el padre Joe Chinisi habló sobre la tradición franciscana cuando estaba en San Buenaventura Nueva York un verano y habló sobre el lugar que le corresponde a la familia franciscana el espíritu franciscano el pueblo franciscano está en los perfiles en las periferias en los márgenes y eso ha sido fiel a mi experiencia y ciertamente escucho eso también en el Papa Francisco el llamado a ir a la periferia a los márgenes entonces es bueno cruzar los límites porque si nos quedamos dentro de los límites perdemos el regalo de conectarnos con quienes están al otro lado de los límites así que ampliamos la carpa por así decirlo y aumentamos el sentido de familia para incluir a quienes anteriormente pueden haberse sentido excluidos seguir el empujón del espíritu en algún lugar del camino tú has aludido a eso prestaste más atención al llamado a convertirte en religiosa y al honrar ese movimiento del espíritu has hecho una diferencia en tu vida pero puedes decirme cuáles son algunos de los valores claves de la forma de vida de la tercera orden regular ya sabes los valores de pobreza contemplación minoridad y conversión son los que configuran nuestra forma de ser y de vivir a mí lo que encuentro que me desafía constantemente es ese valor de conversión cuando pienso en la conversión me viene a la mente el encuentro de Francisco con el leproso me encanta esa historia y me encanta esa escena hablando desde la experiencia personal cuando me estaba preparando para los primeros votos me atrajo la historia de Francisco y el leproso y bromeando estaba como que estoy pensando en dar mi compromiso mi compromiso de vida al servicio de Dios y ese leproso es mi imagen entonces no lo entendí me sentí ahí tenía una imagen esculpida de Francisco y el leproso en mi espacio de oración y lo interesante fue que Dios me guió hacia mí misma dentro de mí había un leproso esperando ser abrazado y no tiene nada que ver con lo malo de mí y que está mal serían mis debilidades y mis insuficiencias porque soy muy buena para reconocer eso y aceptarlo pero lo que faltaba era que no estaba celebrando lo bueno que Dios me ha dado ni siquiera aceptando la profunda verdad de que Dios se deleita en quien soy gruñona como soy Dios se deleita en mí quiero compartir una reflexión que hice sobre Francisco y el leproso cuando estaba preparando mis primeros votos lo titulé Francisco y el leproso un encuentro del devenir hace ocho meses no estaba segura de a dónde me llevaría a mirar y orar con esta imagen ahora entiendo por qué Dios me llevó a reflexionar sobre eso la historia de Francisco fue sobre su experiencia de conversión inmediatamente después de este encuentro con el leproso Francisco no fue el mismo que antes era un hombre cambiado aquí es donde la historia se vuelve significativa en mi vida hoy me di cuenta de que el leproso que Dios me está invitando a abrazar soy yo mismo mi falsa humildad al no reconocer la bondad y la belleza que Dios me ha dado me impide abrazar al leproso me disuade de realizar plenamente mi potencial de bondad y de convertirme plenamente en quien y lo que Dios quiere que sea aprendiendo de esta percepción entiendo por qué Dios me guió a caminar orar y sentarme con esta imagen me di cuenta que hasta que llegue a la conciencia plena y consciente de mi propio sentido de la bondad y la belleza nunca seré capaz de entrar en una relación de vida con los demás celebrar mi propio sentido de la bondad y la belleza que Dios me ha dado me lleva también a celebrar la bondad y la belleza de otros seres creados esta conciencia saludable de quien soy y en quien me estoy convirtiendo es fundamental mientras me preparo para comprometerme con esta forma de vida como hermana franciscana del sagrado corazón tomar posesión de la hermosa persona que Dios creó y continúa creando en mí es un elemento importante en la vivencia de mis votos de pobreza castidad y obediencia eso es bastante rico cierto oh sí cielos y yo me quedo atónita y algunos años después qué tan cierto sigue siendo estoy como oh Dios mío me estoy ahogando con esto pero sí es increíble impresionante como obra Dios sí lo es lo es y es un gran misterio también porque a menudo en nuestra condición humana tendemos a centrarnos en nuestras carencias y nuestras penas y nuestras luchas pero también es importante reconocer como mencionaste la bondad la belleza los dones el potencial y de hecho aquello en lo que nos enfocamos crece y creo que resuena contigo creo en lo que mencionaste antes como un trabajo en progreso y yo creo que todos estamos realmente en camino de hacer como diría San Francisco y San Buenaventura lo mejor que podamos en cualquier situación dada entonces podría en términos prácticos describir cómo es tu vida diaria cómo es tu vida de oración por ejemplo sabes no vivo en nuestra casa madre vivo con otra hermana con la hermana Joyce y comenzamos nuestro día rezando juntas nuestra oración de la mañana oramos alrededor de las 7 y 45 de la mañana y ella se va a trabajar a la casa madre y yo trabajo la mayoría de los días desde casa desde marzo del año pasado luego de que me diagnosticaran una infección en la sangre y problemas pulmonares de todos modos ella se va a la casa madre para misa y yo voy a misa en línea a veces en pijamas después del trabajo ella llega a casa hacemos la cena cuando nos reunimos para comer pasamos mucho tiempo compartiendo lo que sucedió durante el día algunas de las cosas que compartimos en la mesa a veces terminan en nuestras intenciones de oración de la tarde y como la mayoría de las personas nos tomamos el tiempo para relajarnos cuando llegamos al final del día suele ser después de la oración de la tarde y solo por diversión para las personas que no saben cómo es la vida en el convento aquí hay una pregunta capciosa ¿cómo sabes que estás en el convento? la respuesta es cuando la rueda de la fortuna se enciende en el televisor para comenzar a relajar el día eso es cierto en muchos hogares locales ¿no es así? y no te atrevas a meterte con ese horario uno de los primeros desafíos que tengo en la vida religiosa es labrarme un tiempo con Dios no sé ustedes pero yo no soy una persona mañanera para mí mantener una conversación con Dios temprano en la mañana antes de que salga el sol como se han formado la mayoría de mis ancianos sabios en la comunidad es vanidad no fue hasta después de unos meses como novicia de primer año que encontré un tiempo más propicio para mi temperamento particular en el que puedo sentarme con Dios en oración me di cuenta de que no tenía que estar en el horario de nadie para pasar tiempo con Dios así que eso ha sido parte de mi disciplina de oración hasta el año pasado después de mi diagnóstico de infección en la sangre en marzo se programó un plan de tratamiento y tan pronto como comenzaron el tratamiento todo cambió especialmente en mi vida de oración hubo momentos en los que no podía orar porque estaba agotada física emocional y mentalmente fueron las oraciones de la comunidad mis hermanas familia amigos ministerio colegas y conexiones en las redes sociales y como dije amigos como tú que me apoyaron permitir que otros me lleven en sus oraciones se convirtió en mi forma de orar Dios me había enseñado el año pasado una forma diferente de orar estoy escuchando que en el viaje con esta enfermedad desde marzo pasado tus formas y patrones de oración entrenados probados y verdaderos ya no funcionaron porque estaban no tenías la energía vital ibas a trabajar con los tratamientos y esas cosas y así Dios te enseñó una forma diferente de orar en ya a través del don de los demás como ser llevado por la oración de los demás que tan hermoso es eso si sabes alguien me preguntó si alguna vez sentí que Dios no estaba ahí y le dije no Dios estaba ahí porque ustedes me ayudaron oraron por mí entonces sentí que sus oraciones me han acompañado lo cual me permite experimentar a Dios así y ya sabes como dije antes la conciencia de la presencia de Dios me ha llevado a una experiencia más profunda de la presencia de Dios en lo que respecta a mi oración correcto sabes hay una historia corta de cuando estaba en Santa Bárbara y realmente estaba luchando con la oración una tarde después de la escuela salí de la misión y mientras caminaba estaba rezando el rosario y seguí mi intención era que Dios me enseñara si mi oración no estaba funcionando y cuando doblé la esquina frente a la misión vi cuervos volando sobre mi cabeza y no sé cuántos de ustedes conocen los cuervos hacen mucho ruido son pájaros ruidosos pero ese día en particular los cuervos venían y volaban sobre mi cabeza y no emitían ningún sonido así que después de que me senté después de que terminé mi oración me senté y miré donde se estaban reuniendo y luego este cuervo voló sobre mi cabeza y en mi corazón escuché las palabras quédate quieta y entonces fue como bueno de qué se trata así que más tarde esa noche llevé eso a la oración y Dios me hizo saber que hay momentos en los que Dios solo quiere que estés ahí para mostrar eso es todo eso es suficiente sí así que fue como está bien lo entiendo oh esa es una historia poderosa sabes parece que ya estamos haciendo la transición aquí hacia el fin de nuestro tiempo juntas y hasta la historia de este hermoso mensaje a través de la oración y los cuervos me pregunto si te gustaría agregar desde tu propia perspectiva qué valores o qué sabiduría aportan los franciscanos al mundo en estos tiempos creo que nuestro llamado en este momento está en nuestras historias para continuar siendo una presencia activa entre las personas de todos los ámbitos de la vida sé que hay una gran necesidad que a veces tendemos a pasar por alto ya sabes en cuanto a ayudar a las personas a reconocer la presencia enmascarada y desenmascarada de Dios a nuestro alrededor ya sabes con la pandemia y las divisiones es muy difícil encontrar a Dios pero creo que es por eso que tenemos una mayor necesidad especialmente los franciscanos de ayudar a las personas a encontrar a Dios que es parte de esta historia Dios está en la mezcla de todo esto y creo que también estamos llamados a hacer que esto suceda ya sabes hacer preguntas juntos o tal vez llegar a una respuesta comunitaria lo que significa que estoy mirando el reflejo de mí misma ya sabes con la Navidad ¿cómo puedo celebrar al Emmanuel que nació como un niño que nació para nosotros y está entre nosotros? ¿cómo podemos traer o cómo puedo traer yo a la vida este maravilloso regalo que Dios nos ha dado a un mundo que necesitaba desesperadamente compasión misericordia esperanza y fraternitas es más grande que nosotros? Sí y esas son grandes preguntas con las que sentarse y pensar soy consciente de que uso la palabra fraternitas y para nuestros oyentes nuevamente quienes pueden no estar familiarizados con esto ¿podrías decirnos qué podría significar fraternitas? para mí la traducción es tener una relación correcta con todas las criaturas de Dios y una relación correcta con nosotros mismos ese para mí creo que es nuestro reto creo que la pandemia nos ha desbordado en realidad cuando llegó la pandemia cuando ocurrió el confinamiento a nivel nacional y mundial yo pensé en mis adentros Dios si esto es lo que nos va a unir como pueblo adelante pero estaba completamente equivocada me sentí un poco deprimida y desanimada porque el problema estaba politizado se utilizó para dividirnos en lugar de unirnos y parte de eso también es que nos hemos dado tiempo para llorar lo que se perdió a nuestros seres queridos propiedades y ya sabes incluso actividades que nos daban vida y que ya no podemos hacer como estar juntos salir con sus amigos y celebrar la vida nos hemos apenado por eso estaba pensando antes que como podemos nosotros como franciscanos hacer una diferencia en este momento y la imagen de lo que llamo el picnic ardiente con Clara y Francisco si pudiéramos aprovechar un parpadeo de ese fuego que tenían imagina lo que sucedería si tú y yo y otros dos y después de eso otras personas solo entendemos el destello de ese fuego que tenían podemos hacer de este mundo un lugar mejor y probablemente disipar las angustias y los dolores y las pérdidas que ha traído el coronavirus para nosotros correcto y la historia a la que te refieres es temprana bueno es tarde en cuanto a las fuentes pero es una historia hermosa ¿quieres contárnosla brevemente? sí esto es de las florecías de San Francisco la gente de Asís de Betona y de los alrededores vieron a Santa María de Los Ángeles ardiendo con fuerza junto con todo el lugar y el bosque que estaba junto al lugar parecía que el gran incendio consumía la iglesia el hogar y el bosque a la vez por eso los asicios con mucha prisa bajaron corriendo a apagar el fuego creyendo que realmente todo ardía pero al llegar al lugar al no encontrar nada ardiendo entraron y encontraron a San Francisco con Santa Clara y todos sus acompañantes sentados alrededor de una humilde mesa extasiados en Dios en verdadera contemplación imagina la esperanza que iluminaría a aquellas personas que sienten que es el fin del mundo correcto correcto fue una experiencia unificadora también podremos ver eso en las notas del programa está bien entonces María al llegar al final ¿hay algo más que quieras ofrecer a quienes podrían estar anhelando algo extra en sus vidas? ¿sabes? comencé este podcast nuevamente siendo consciente de la presencia de Dios simplemente animo a todos a intentar perfeccionar sus habilidades de memoria en la conciencia de la presencia de Dios en sus vidas al prestar atención intencionalmente a lo que hizo que su corazón sonriera hoy ¿con quién escuchaste la voz de Dios que te dio una sensación de paz? ¿cómo te sentiste cuando viste un hermoso amanecer o atardecer y cuando tu ser querido te abrazó y te susurró las palabras te amo? ¿sentiste la presencia infinita de Dios? a veces siento que canalizamos nuestra energía tanto en la ausencia de Dios lo cual es comprensible en tiempos desafiantes y difíciles pero debemos recordar siempre que Dios todavía está con nosotros Dios todavía está en la mezcla de la pandemia ya sea la variante Delta o Omicron Dios está tan vivo más ahora vaya bueno quiero agradecerte María en primer lugar por estar en el podcast de hoy pero sobre todo por la belleza de tu compartir tu sentido recuerdo de nosotras de Dios con nosotras en esos días así como a través de tu propia historia de vida que Dios te bendiga abundantemente hoy y todos los días María una vez más gracias gracias Michelle por la oportunidad de compartir ha sido rico sí gracias y gracias a ustedes oyentes por sintonizar el podcast de hoy les invito nuevamente para el episodio 31 cuando entrevistaré a la asociada franciscana Alison Svobda Alison una asistente médica de St. Cloud del centro de Minnesota tiene una larga historia con las hermanas franciscanas escucharás cómo los valores franciscanos y evangélicos han influido en su vida de servicio hasta la próxima que sean bendecidos con paz y todo bien